¿Qué pasa? Aquí me habéis pillado vaciando el carro para volver a llenarlo Y es que me tengo que correr en el Uruguay Estoy aquí en la habitación fría La gente lo llevan aquí Y nada, es que me un poco... Lo que me toca hacer por aquí Aquí hay de todo Pepinos, fresas, nectarinas, calabazas Maíz, cedas, zanahorias, sandías Un montón de cosas Todo lo que tenía que haber en el supermercado Entonces cuando tengo el carro más o menos lleno Es el momento de llevarlo a la parte de adelante Para rellenar las estanterías ¡Vámonos! Aquí estoy con la cara Me aseguro de que me voy a tocar responder a las preguntas de los clientes Que ya me voy enterando en inglés Y que he aprendido un montón de nombres de hortalizas, verduras y frutas en inglés Aquí he estado durante los últimos meses unas 20 horas a la semana Y la verdad que no me equivoco porque para lo que es Se cobra bastante bien Es una verdad que se pasa con la madre de Aipzig de Manizul Y a las entrevistas que se tuvo que pasar para correr aquí Y aquí he estado durante las 3 y 12 de las mañanas En una clase de inglés Un poco especial En una clase de pronunciación Con un profe que aprendió inglés Con canciones de Eminem Y con un par de libros que se le dio Así son mis clases Y mientras sigo con las zanjas ¿Cómo se si entendió? ¿Qué es el que has sucedido? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es está sucediendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué happened to him? ¿Was he fired? ¿What? ¿Was he fired? ¿Was he fired? ¿Was he fired? ¿Was he fired? Alright, go ahead. First one. ¿Have you heard about Fred Fran? Again? ¿Have you heard about Fred Fran? Have you heard? Have you heard? Heard. Heard. Move your tongue backwards. Heard. 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 See, when you finish Heard, I see your lower lip coming up. So, this lip movement is really not appropriate. Right? You say, have you heard? Have you heard? And the lip is going up. Right? Don't move your lips. Don't move your lips. Right? Have you heard? Have you heard? Have you heard? Have you heard? Have you heard about Fred Fran? Have you heard about Fred Fran? Not Fran. Fran? Fran? Have you heard about Fred 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 Fran? No importa el que el que se trata. Entonces puedo hacer un sonido de chua. No, no. Hef. 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 Don't put your tongue between the toe when you say Fred. Hef. 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 Wrong. No Fred. Fred. Have you heard aboutfred-fran? No. Have you heard about Fra? Friend? Fran, right yeah. Ok, good. What? What? Hef. He is saying guat. I say guat. ¿Qué? ¿Qué? Continuando. Cada vez que se lo diga, voy a decir si es bien o mal. ¿Qué? ¿Wrong. ¿Qué? ¿Wrong. ¿Cómo? ¿Qué? Correct. ¿Qué es el problema? ¡Ah! y no se acertes nada. No pases lo sobre. No se acertes anything right aquí. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? No, no está horrible. si, no está soalote. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Cuidado con la curva que vamos a volcar. Fasten your seatbelt, please. ¿Problemas con la marcha atrás? No, problemas con las puzas marchas de un coche viejo. Bueno, 14 años, no es tanto. En Sydney y en la otra punta del mundo, pero como en casa, porque estamos en el Gure Choco. Que esto es aquí. Hola, que estoy haciendo un vídeo para casa también, para que vean cómo es esto. Así que nada, esto es como una sociedad al otro lado del mundo, con sus chapelas, sus trofeos. Sus lenda cari, tu mapa, sus posters. Su partida de mus. Su ambientillo. Pecho. Está aquí no. Ya está pronto. Obsesión, esto es para enseñar, hombre. Estos temores aquí. Sí, yo no estoy de Madrid. Le indicaré que tenemos para comer, a ver cuál es el menú. Aquí, aquí, bacalao. Yo no tengo ni idea, esto es bacalao, ¿no? ¡Venga! Aunque sea verano, la Navidad ha llegado así. ¡Hombre, nos habéis pilado con los regalos! Ya ves que aunque haga verano 25 grados y aunque esta semana no hemos parado, no hemos parado. No tenemos tiempo para nada, para nada. Son la una de la mañana, mañana madrugamos y estamos envolviendo los puñeteros regalos. Tienes regalos, clase, estudiar, trabajar, hacer las tareas de la casa, todo. Compras, visitas que vienen, trabajar para cosas de allí también. Pues nada, hemos llevado una semana que no paramos. Así que este vídeo debería ser una especie de villancico con música espectacular y amazing. Pero no nos ha dado tiempo. Así que nada, es una especie de vídeo cutre de felicitación de Navidad. Pero oye, tenemos aquí los gorros. Y ahora ya empieza lo bueno. Ahora ya, ya con ganitas de que empieza ya. Mañana es el último día de clase, por fin. Por fin. Ah, no. Sí, sí, sí. No, 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 para mí no. Bueno, pero ya casi. Bueno, es igual, sí, está. Y ya vienen las visitas porque en 11 horas llegan Porto, Coldo y Miquel. Y a ir al aeropuerto y viajar y festivales y... Pasamos mañana, Nochebuena. Y Nochevieja, iremos a ver los juegos. Así que ya os iremos tratando qué tal lo todo por aquí. Así que ahora solo podemos terminar diciendo... ¡Ecubertión! ¡Merex más! ¡Merex más por ahora! ¡Amor!